Hola amigos de Capricornio, bienvenidos a mi canal Tarot de Liz. Hoy realizamos tu lectura semanal del lunes 2 de diciembre al domingo 8 del año 2019. Como ven tengo las cartas ya repartidas y es porque ya había grabado su video, solo que tuve un impas y tuve que dejar de grabar y atender un pendiente y bueno, tuve que dejar la tirada a medias, entonces no quise perder la tirada porque la verdad estaba muy inspirada en el 2 de copas y siento que es un mensaje muy importante que se reveló. Así es que dejé las mismas cartas para explicar bien, ya que me gusta que ustedes vean cuáles son las cartas que salen, pero en esta oportunidad no quise recoger todo y hacer todo de nuevo porque siento que este mensaje va a ser de bastante ayuda para muchos Capricornios. Bien, el mensaje que estaba grabando era el siguiente. Salió, bueno voy a explicar, vamos a elegir una carta del Tarot Riverwide que es el mazo azul, donde vamos a ver tu energía dominante de esta semana lo que, la energía mayor por así decirlo, luego estas tres cartas que cayeron fue un corte perfecto, o sea, cayeron las tres cartas por sí solas y esta carta quedó adicional, entonces la dejé para ver si tenía relación con estas tres que esto significa cómo tú vas a estar esta semana. Luego el consejo del ángel, que salió el ángel de la síntesis y también, esto no lo he visto para nada, es el mensaje de sabiduría. Bueno, entonces iba ya explicando cómo ibas a estar tú cuando tuve que cortar el video. Bien, la primera carta, que es el dos de copas, lo que muestra es que vas a estar esta semana con esta energía dominante donde lo que yo vi en la primera instancia voy a repetir lo mismo, que fue lo que fluyó, es que tú vas a estar entrelazado con tu pareja o con alguien con el cual tengas un sentimiento ya sea por relación de pareja o que tengas un lazo sanguíneo con esta persona la cual vas a tener un contacto, va a haber una conversación si es con tu pareja, por ejemplo, la conversación tiene que ver con un nivel bastante maduro es una conversación bien de harta sabiduría ya que lo que va a ocurrir dentro de esta conversación es que los dos se van a encontrar o los dos van a tener una conversación donde al mirarse, al tocarse o al estar cerca, cara a cara se van a confesar, se van a decir muchas cosas aquí yo veía una necesidad de contactarse puede que con esta persona no tengas un contacto previo o sea, un contacto, quiero decir, seguido pero si uno de ustedes dos, ya sea tu capricornio o la otra persona se pone en contacto contigo previamente porque esta conversación va a ser fundamental ya que lo que me mostraron era que ustedes al momento de conversar iba, tiene que haber una conversación para sincerar para sacar todo lo que había dentro de ustedes perdón todo lo que no se habían dicho en su momento una vez que se libere a través de esa conversación lo que estaba pendiente, lo que no se había dicho lo que quedó como en el aire, por así decir va a salir un círculo negro que está entre ustedes dos independiente de quien sea la persona con la cual tú tengas que conversar, capricornio ya sea que él o ella te busque o tú busques a esta persona con la cual necesitas tener un contacto después de esa conversación sale este círculo negro vi que eso salía un día jueves pero lo que sí, no puedo asegurarte que sea este jueves porque lo que sí vi es que esta conversación se va a gestar entre el 2 y el 8 el que se pongan de acuerdo se va a gestar entre el 2 y el 8 pero cuando ya tenga que salir ese círculo negro va a ser cuando ustedes dos hayan terminado esa conversación quizás es una conversación tan larga que se va a extender por tres días o van a ser tres juntas o tres reuniones que vas a tener con esta persona entonces lo que vi fuertemente es que ese círculo negro es algo que se repite cada cierto tiempo es algo cíclico, es algo negativo que lamentablemente a ustedes o los separaba y después los volvía a unir o ustedes luchaban para volver a estar juntos pero siempre ocurría algo que los alejaba y es un círculo vicioso que debe salir ahora, si tú sientes que esta conversación que esta charla o este acuerdo es con tu pareja lo que vi fuertemente es que después de esta conversación iba a haber o existir un florecimiento en esta relación pero siempre y cuando que las dos partes sean sinceros que las dos partes tengan un lenguaje bastante claro, preciso y que se puedan decir las cosas porque luego de esas conversaciones que van a tener siento que el lenguaje ya no va a ser necesario tanto el lenguaje verbal que obviamente es importante pero va a llegar un momento en que ustedes se van a mirar o en que ustedes estén en un extremo la otra persona puede estar hasta en otra ciudad y van a estar conectados telepáticamente van a estar conectados a través de la mirada se van a decir muchas cosas a través de la mirada entonces es necesario que con esta persona ya sea tu pareja, tu hijo, tu mamá, tu papá con quien tengas un tema pendiente se arregla definitivamente la relación ya siento que los dos van a madurar un proceso en el cual ha sido difícil porque veo de que ese círculo negro era lo que los separaba constantemente ahí cada capricornio o cada persona del otro signo en caso que no sea de tu mismo signo la persona van a identificar los dos cuál fue el anclaje que tenían o cuál fue la razón o la persona si es que es alguna persona ese círculo negro que los separaba constantemente entonces esa es la fuerza dominante que vas a tener o la energía dominante que tendrías del dos al ocho recuerda bien que ese círculo vicioso o esa mala energía que estaba concentrada al unirse ustedes dos siento de que efectivamente la relación al principio funcionaba bien pero luego a medida que iban avanzando habían diferencias pero esas diferencias siento que se potenciaban en una energía mucho más elevada entonces uno de ustedes dos que siento que es más capricornio trataba de mantener la relación trataba de centralizar trataba de mantener y trataba de que no se rompiera el acuerdo o el lazo que tenían pero era tan fuerte ese círculo negro que tomaban distancia luego volvían luego distancia entonces era algo repetitivo y ese es el ciclo negro que veo que se corta ya después pero tiene que existir esa conversación donde los dos se puedan puedan ser sinceros porque de lo contrario ese círculo negro no se va a cortar si tú no le permites a la otra parte ser sincero o sincera o no quieres escuchar una parte de una historia tampoco va a funcionar así es que debes dejar que la otra parte diga todo lo que tenga que decir y luego tú también expresar un todo porque de lo contrario el lazo negro no se va a poder romper y esto va a seguir como una relación tóxica enfermiza como tú le quieras llamar aquí me mostraron un círculo negro vamos a revelar entonces las tres cartas en la carta de las posibilidades que está acá luego viene la carta de experimentar y después la carta del maestro cuando termine de ver estas tres cartas voy a ver cuál es la carta que está acá si tiene relación con estas tres y lo que veo acá o lo que estaba viendo acá recién era un mensaje previo a esta conversación si es la otra persona la que necesita o la que sintió el llamado en su corazón de ponerse en contacto contigo va a tener un mensaje previo lo más probable es que te cite en algún lugar lo más probable es que te envíe un correo algún mensaje de texto whatsapp lo que sea una llamada de teléfono pero siento que va a ser una llamada de acuerdo de dónde se van a juntar si es a tomar un café o es a comer a cenar etcétera pero van a buscar como un ambiente distinto para que puedan conectar el uno al otro y que no tengan mayor interferencia no siento que sea en una casa siento que va a ser como o al aire libre o en un restaurante pero siento que va a ser fuera de una casa no dentro de una casa ahora la carta de las posibilidades también lo que estaba viendo y lo que me mostraban recién era que cuando tú abres una cortina y al mirar por esa ventana el paisaje iba a ser totalmente diferente lo que me mostraban era que una vez que esto esté resuelto esta conversación ya tu vida va a tener otra visión ahora como que todo se despeja es un nuevo paisaje el que vas a ver todos los días al levantarte ya no vas a estar con tantas preguntas en tu mente sino que después de esa conversación con esa persona amada a esa persona querida con la cual tienes un lazo ahí fuerte ya todo pasa a ser distinto es un peso menos es una carga menos entonces viene un nuevo paisaje nuevas oportunidades y nuevos nacimientos bien la carta de las posibilidades el experimentar es que dejes fluir también todo lo que está en tu interior es importante que conectes con la naturaleza estos días del 2 al 8 con respecto andar descalzo un ratito ahí en el pasto si tienes un buen clima donde tú vives tener un contacto con un árbol abrazar un árbol tener contacto con la naturaleza lo que ya me dicen ahora que si puedes tomar en caso de que no puedas hacer esto porque está nevando en el lugar donde estás o hay mucha lluvia o es mucho el frío que conectes con el tomar una hierba natural puede ser manzanilla me muestran la manzanilla menta o alguna hierba de color verde pero esas 3 esas 2 me muestran como muy presente algo con la naturaleza que puedas tomar una agüita de anís también pero no muy cargada dicen los guías pero que sea una agüita suave que puedas conectar por 7 días con este líquido en caso de que en tu lugar exista mucha lluvia nieve etc ahora si hay calor pero no quieres abrazar un árbol y no quieres andar pies descalzos también puedes tomar el consejo que han dado recién los guías eso te va a ayudar a transmutar ciertas energías incluso me hablan de depurar esto va a ser después de esa conversación va a ser necesario que votes algo por tu cuerpo va a ser necesario esta hierba esta agua o conectar con la naturaleza a través de abrazar un árbol andar de pies descalzo por el pasto la tierra unos 10 a 15 de 15 a 20 minutos me dicen perdón de 15 a 20 minutos es necesario porque luego de eso van a pasar unos días y tú vas a tener que expulsar algo por tu cuerpo así es que puede que tengas vómitos puede que tengas una digestión bastante pronunciada bastante compleja pero va a ser parte de una limpieza que va a ocurrir luego la carta del maestro siento que vas a conectar con tu ser superior con tu me hablan de una voz guía superior que tienes Capricornio en la cual esta persona te va a dirigir o te va a enseñar cómo relacionarte no tan solo con la persona con la cual vas a tener esta conversación sino que también a cómo relacionarse Capricornio con el mismo y Capricornio con otros grupos con más personas entonces siento que va a ser un todo pero vas a conectar con la voz de tu maestro guía porque me dicen que algunos Capricornios tienen sus propios guías espirituales pero hay un maestro también que los acompaña este maestro es un maestro ascendido que estaría apareciendo en la vida de Capricornio a más tardar cuando finalice el mes de Capricornio o sea entre el 21 20, 21, 22 de enero aproximadamente esta persona se estaría contactando contigo a dejarte tres mensajes importantes esos tres mensajes importantes tienen que ver contigo cómo tú tienes que relacionarte contigo en el sentido de amarte respetarte etc y cómo tú debes ser con los demás eso te lo va a ir entregando una vez que pasen todos los puntos que ya dije anteriormente por eso salió la carta del maestro y la carta que había salido aparte está la carta guía acá siento acá habla de un guía espiritual que te va a sacar de una definitivamente tú sales de una relación tóxica de un pasado o me hablan de un pasado oscuro de un pasado negro que está entrelazado con otra persona hay alguien que dejas atrás o te despides de alguien definitivamente o esa persona hace un cambio radical con el fin de no perderte entonces puede que con la persona que en el pasado que esta relación cíclica esta relación tóxica como tú le quieras llamar lo que más te identifique es lo que se termina entonces el guía te traslada a otro lugar que es la carta de las posibilidades que es lo que más veo que es un nuevo valle un nuevo mundo un nuevo comienzo un nacimiento partes una nueva vida entonces siento que no debes mirar atrás el consejo que te puedo dar a través de la carta guía es que cuando te saque de ese ciclo tormentoso ese ciclo que no avanzaba sino que estabas estancado y estabas encerrado en un mismo ciclo una vez que este guía te saca de ese lugar trata en lo posible de escuchar bien a este maestro más lo que va a ser el guía espiritual el guía espiritual te traslada pero el maestro te va a aconsejar y te va a dar tres mensajes muy potentes y poderosos para que sepas relacionarte o para que o más que nada te va a enseñar o te va a indicar cómo debes actuar en ciertas situaciones para que no se transforme en una relación cíclica el mensaje de sabiduría dice camina gloriosamente con la cabeza en alto y no temas ningún mal los inocentes se encuentran a salvo porque comparten su inocencia puede ser puede ser capricornio este mensaje siento que es para ti siento de que parte de la conversación que vas a tener con esa persona tiene que ver o tú te vas a dar cuenta que fuiste inocente en muchas cosas o que no sabías ciertas cosas entonces vas a tomar todo lo que te van a decir desde el punto de vista de yo no lo sabía y en base a eso puede que lo tomes como que tú fuiste inocente o fuiste víctima de algo o de alguien pero toma mejor la palabra inocencia porque ya entrar en victimización no es muy aconsejable por el zen por el siddhartha por todos estos por todas estas personas que han hecho meditaciones muy profundas no aconseja mucho que uno se sienta víctima de algo entonces toma la parte de inocencia toma esa palabra luego de analizar bien la conversación que vas a tener con esta persona y el mensaje del ángel te dice el ángel de la síntesis dice aquello que buscas fuera de ti se esconde dentro de tu corazón para encontrarlo afuera has de lograr despertarlo primero en tu alma si hay una necesidad si hay una acorazonada que eso también lo vi no sé si quedó grabado en este video o en el otro que uno de los dos ya sea capricornio o la persona del otro signo iba a sentir un llamado en su corazón de contactarse contigo entonces si eres tú el que siente ese llamado de tomar el teléfono llamar a esta persona o es tu pareja quien sea pero va a haber un llamado previo entonces ahí donde tú haces como un cierre yo siento que vas a cerrar una relación tóxica entonces eso es lo que tienes que ir canalizando y viendo cómo se van dando las cosas espero que esto sea de gran ayuda y de sanidad para ti capricornio que lo puedas relacionar que este este mensaje en sí haya coincidido contigo que hayas podido rescatar los mensajes que fluyeron a través de los guías a través de mirar las cartas los guías también se conectan entonces fue di todo lo que me dijeron lo expresé y lo dije así que espero que esto también te haya servido que te haya gustado la tirada nos vemos la próxima semana y disculpen por el impas que tuve así es que fue súper franca no saqué ninguna carta y fue todo tal cual como quedó así es que ante Dios hago la tirada y ante Dios le digo que no moví ninguna carta así es que gracias por la comprensión y nos vemos la próxima semana bendiciones gracias 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 Gracias.